Hola que tal mi gente, arrancamos este viernes choncho lleno de noticias del mundo del fútbol En estos videos trataremos de traerles el resumen completo, no completo porque salen mil noticias del fútbol y no os puedo meter 80 aquí en un video Pero si la noticia más importante del deporte que a ti y a mi nos gustan, así que sin tanta guaguara, sin tanto peloteo, ya le diste like, ya te suscribiste Vámonos, empezamos con el fútbol club Barcelona donde ayer, ayer se operó mi amigo Marc-André Ter Stegen, se pronuncia así Así que mi amigo Ter Stegen se operó, no va a jugar la Eurocopa, la que estaba programada para el año pasado, que se va a reanudar este año Así que pues esperemos que se recupere pronto, pronta recuperación a mi amigo Ter Stegen, que nos siga dando atajadas, que a mi me da mucha rabia Pero pues, ¿qué te puedo decir? Ester Stegen, ¿no? Esta semana también salió la noticia de que Laporta planea una revolución terrible en ese vestuario De arriba para abajo, va a sacar todos los trapitos, papi, limpiemos esto Laporta, algunos amigos de él, algunas fuentes cercanas a él dicen que esto ya lo tenía planeado de hace mucho, ¿no? Desde antes de ser presidente, él dijo que en el momento de que sea presidente iba a cambiar cosas Y pues ahora que, como se finalizó la temporada de la plantilla, no aguantó tanto el tropel, pues... Más razón le dieron Así que Laporta tiene todo listo, gente, para hacer una revolución un poco dolorosa Supuestamente lo que dicen algunos periodistas, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver qué pasa Todo sea para el viento de tu equipo, ¿no, amigo? Y la primera cabeza que va a rodar en esa revolución de Laporta Según la información publicada por el sitio Every Every de Inglaterra Uff, mira la pronunciación que tengo, eh Mira la pronunciación, valorame, valorame Laporta trataría de traer a Jurgen Klopp para que tome la rienda del cuadro catalán Que pues que... Es uno de los mejores técnicos, pero ahorita Jurgen Klopp está amarradísimo en el Liverpool Y no creo esta información, ¿no? Aunque muchos ellos dicen que Jurgen Klopp ha desmentido esto Al igual que salió el rumor de Hansi Flick Técnico actual del Bayern Múnich Que también estaba supuestamente en los planes de Laporta Pero Hansi Flick hoy mismo dijo que... Déjame tranquilo, de verdad Quiero estar con mi gente, viendo a Oscar cocinar Al menos... ¡Van a la mundana! Y pues a pesar de haber dicho que ya no va a continuar en el Bayern Múnich No ha confirmado nada Y él hoy mismo, como te dije Desestimó esta supuesta información de Laporta Pensándolo como sustituto de Ronald Koeman Dejen trabajar a Koeman, por favor Dejen trabajar a Koeman Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Y continuamos con una noticia que tú sabes que No hay noticia en Barcelona donde no salga este nombre Donde no salga este hombre también En el Andrés Messi Cullitini Dios del fútbol que se fue a Madrid a desayunar Hace un picadito ahí con Lucho Suárez junto a su esposa Y pues... Estuvieron ahí hablando El previo, me imagino yo, ¿no? El previo de la final de la liga que se viene mañana Así que pues... Esperemos que Messi le dé mucha suerte a los madridistas O a Suárez Y pues... Espera a ver, ¿qué hablaron ahí? ¿Qué hablaste Messi ahí? ¿Qué hablaste? ¡Oh! ¡Te asusto! ¡Te asusto! Y siguiendo con Messi una información que salió del diario Le Parisien Uf! Mi francés está impecable Es bellísimo Donde titulaba en su web Que los familiares de Lionel Messi Lo empujaban a París ¿Listo? Información que complementaba que al final de su contrato El astro argentino quisiera quedarse en el Barça la próxima temporada Pero su familia lo empuja a cambiar de tono Y a apostar por el PSG Esta información discrepa un poco Porque en entrevistas que vimos el año pasado Donde Lionel Messi aclaró todo el tema Del Burufaz y todo lo que envió a Barcelona Él dijo que en su casa se le formó un drama Que se le formó un drama Que el único que quería irse de Barcelona era él Bueno ¿Entiendes, verdad? Hmm... Temo que no Donde él textualmente dijo Cuando les dije que me podía ir Todos se pusieron a llorar Pues me imagino, ¿no? Porque la escuela, la familia, los amigos Cambiar eso Y para la edad que tienen los niños Y pues Es algo duro, ¿no? Entonces yo creo que Esa información de Le Parisien Transluce un poco ¿Tú qué opinas? Déjamelo ahí en los comentarios Yo soy Bajon Geek Te puedo decir Como si no me vease ya suficiente gente, tío Muy bien, Ismael Muy bien En noticias del Real Madrid de España Señor Antonio Kroos Tony Kroos En un podcast que tiene Tony Kroos No tengo ni idea Pero en un podcast de Tony Kroos Él dijo Que el árbitro español Martínez Monuera Influyó gravemente En la pelea Por la Liga Santander ¿No? Recuerden que el Atlético de Madrid Depende de sí mismo Para ser campeón Así que aquí Escusa a Tony Ahí no te apoyo Ahí no Historia ya es También una de las noticias Es el retorno de Karim Benzema Del mago Karim Que volvió a la selección francesa Luego de 5 o 6 años de ausencia Aunque por problemas personales No había sido convocado Pues vuelve hasta Euro 2021 Que va a estar Una cosa de loco Se va a reunir con mi amigo Kilian Y ojalá Karim Convencelo para que se venga al Madrid Convencelo crack Convencelo Y esto publicó Karim Benzema Después de anunciar Oficialmente su convocatoria Por la selección francesa Donde dice Se le men fiat De que se toque tu En France Ahí generalmente Lo que está diciendo Es que te suscribas al canal Que le des like Y que saludes a tu prima Eso es lo que dice Karim Volviendo al continente americano Especialmente a Latinoamérica Donde se va a disputar La Copa América Ahorita en junio Colombia se queda sin Copa América Esta noticia la adelantó El diario Marca Ayer le tomó un pantallazo Ahí está El COVID-19 Y la situación local Quita la posibilidad al país Más que todo En la segunda En la situación local Porque acá hay una guerra civil Terrible El gobierno Chingue su madre Ah no chingues No mames Que pedo No 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 La j*** Madre j*** Pero antes de que se hiciera oficial El gobierno El gobierno colombiano Mandó Una cartica Diciéndole a la Comebol Papi ¿Será que podemos Posponer la Copa América Para diciembre Noviembre? Y la Comebol No tardó ni una hora Y le dijo Papi Lo siento mucho Pero esa plata Yo la invertí Hagamos eso en Argentina Esa plata Miramos como la recuperamos Después Así que Oficialmente No se va a realizar en Colombia Se va a realizar Todo en Argentina Hay destinos peores que la muerte Continuando con la Copa Libertadores ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están los colombianos? Son los nueve equipos Que ya están en octavos de final Confirmadísimo Donde vamos a tener encuentros Terrible Y como pueden ver No hay ni un equipo colombiano Este es el nivel en Colombia SOS Colombia Esa es la situación social Que hay en Colombia Vamos a marchar por el fútbol colombiano Porque esto ya no se puede aguantar Especialmente Santa Fe ¿No? Especialmente Santa Fe Que versus River Con un arquero Enzo Pérez Enzo Pérez Que en su vida había tapado Solo en los entrenamientos Lo mismo que tú y yo Y Santa Fe no pudo hacerle Dios mío El nivel del fútbol colombiano No dio Para lastimar a River ¿No? River que jugó con 11 jugadores Completicos No tenía suplente 78.000 Baja por el virus este Así que pues ¿Qué te puedo decir? El resto de historia Humillación histórica Y continuando Con otra gran noticia Es que el ídolo El único ídolo Que tiene el Ecuador Se clasificó ayer Frente a Boca En la Bonera ¿No? Donde un excelente partido En la En la primera parte Más que todo Mostró que tenía Un ataque peligroso Que si tú le dejas Un respiro A esta gente Esta gente te va a matar También debemos destacar Una entrevista Que más adelante Pronto haré un video De Damián Díaz Respondiéndole Algunos periodistas argentinos Una cosa brutal Así que No te lo pierdas Suscríbete Y también cabe destacar Al Bombillo Al conjunto eléctrico Que sumó un triunfo clave Ante Deportes Tolima Otra vez Los colombianos Otra vez Los colombianos Aquí La vida está llena De decepciones Así que Grande Melek Grande El Lidoloch Grande Barcelona Están sacando la cara Y nada que hacer Y bueno mi gente Ese fue el resumen De noticias De esta semana Trate de recuperar Las más importantes Igual vamos a tratar De hacer más videos Seguidos Acerca de este tema De esta temática Del canal Si funciona Dale like Suscríbete Si eres nuevo Y déjame saber En los comentarios Que te pareció esto Lo hice bien Tengo mucho nervio No se como salió esto Igual aquí hacemos Las cosas simples Como si tu mismo Estuvieras grabando Sin miedo Sin pena Báñate Saludes a tu prima Esperemos traer Nuevas noticias El próximo viernes Igual Cosas importantes Las estará adelantando Para que estés pendiente Te quiero mucho Cuídate mucho Báñate Bye Bye